Hola que tal amigos, pues en esta ocasión un amigo quiere, pues vio mis videos de que me borde mi huella vera y quiere que le borde una camisa negra, pero quiere los dos lados y es todo un reto entonces hoy vamos a hacer el trazo, la vamos a calcar, espérenme ok, primero lo que yo hago es que pongo la camisa encima de la mesa, así ahí está la camisa y le voy a sacar el trazo, estos dos trazos entonces yo siempre les digo que ocupen pellón, porque el pellón es fácil de trabajar y es transparente y yo siempre trabajo pellón, entonces pongo el pellón aquí y pongo unos alfileres y paso siguiente con mucho cuidado es sacar los patrones entonces con ayuda de un lápiz voy a sacar los patrones y solamente voy marcando las costuras voy tocando y donde siento costura ahí es donde voy marcando ay el pan miren como fui tocando y fui rayando y voy sacando el trazo espérenme bien, aquí ya saqué los trazos el trazo y mi amigo me dijo que nada más la quiere hasta el quinto botón entonces ahí corto mi pellón a ver perdón corto mi pellón y voy checando si en realidad este quedó bien el trazo ok eso ya no nos sirve miren miren aquí está botón 1 2 3 4 5 aquí le marqué la línea del cruce de el cruce de botón voy a ver si está bien marcada sí entonces acto siguiente es dibujar sobre esta camisa espérenme ya perdí el lápiz acto siguiente es sobre este pellón que ya tiene el trazo de la camisa dibujar las flores entonces pausa el video porque vamos a dibujar bueno ay perdón pensé que le había puesto pausa este es el diseño no sé si logran ver aquí entonces en base a ese diseño yo voy aquí y empiezo a trabajar primero aquí va a ir la rosa grande la flor la flor pequeña la margarita para acá ajá 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 bueno pero estoy ya ya dibujando y estoy marcando las áreas de siempre las flores las las dibujo así en en círculos voy a apagar la lámpara creo las flores las flores las dibujo en círculos para que de ahí este yo pueda trabajar el trazo entonces acto seguido aquí es marcar y hacer una flor de cinco pétalos 1 2 3 4 5 aquí aquí otra flor aquí aquí una margarita ahí y no me olvido de sus hojas este es un tulipán este es un tulipán y el tulipán este es un tulipán haciendo un tulipán ahí está aquí pues voy a hacer otra flor de ocho pétalos Las flores de 8 pétalos Pues las trato de hacer Lo más simétricas posible Aquí como tengo espacio Puedo hacer otra flor de 5 pétalos Y aquí voy a dibujar la rosa Solo que Debo de respetar Aquí el cruce de botón Entonces No sé si puedo Nunca lo he hecho Bordar aquí En medio Igual y si lo intente Va a ser todo un reto Porque en medio del cruce de botón Pero vamos a hacerlo Aquí es de este grupo Y este canal es de valientes Entonces Voy a dibujar la rosa principal Tratando que el botón Quede más de este lado No olviden suscribirse a mi canal Amigos Regálenme un like Compartan mis videos Y así como calco los huipiles De Y ahí va quedando Miren Y ahí va quedando 2, 4, 2, 4, 6, 7 Este tiene 7 pétalos Entonces Ya aquí Ya nada más me quedaría Calcar el patrón Ay, está quedando Muy floreada Mi amigo me dijo Que quería muchas flores Que quería muchas flores Ya pues al cliente Lo que pida Que bellísimo trabajo Creo que Creo que ni se la voy a vender Me la voy a venir Quedando yo Miren Como Como va quedando Pues Esta es la primera parte Del video Ya lo que seguiría Sería Voltear el dibujo A la mitad Y volver a calcar En visión espejo Para que Lo mismo que tengo Del lado derecho Lo tenga Del lado izquierdo Y en el próximo video Calcamos Este Voy a hacer Voy a hacer Nada más una Doblo la mitad Doblo la mitad Y Y calcamos A ver como Como era aquí Para que Lo que tenga Del lado derecho Lo tenga Del lado izquierdo Ok Miren Voy a quitar Alfileres Ya para Para enseñarles Entonces Miren Ahí está A la misma altura Tengo los dos tulipanes Y voy a seguir Trabajando el dibujo En el siguiente video Lo calcamos Sale Hasta la próxima Trabajando el dibujo